El español Daniel Sancho se declaró este lunes no culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arreta en Tailandia durante una vista en el tribunal de la isla de Samui. Así lo informaron a EFE fuentes cercanas al caso. En esta vista, Sancho, de 29 años y en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto, negó ser culpable del asesinato premeditado del colombiano en la isla de Fagán, así como de hacer desaparecer su pasaporte. Dos de los tres cargos en su contra, pero se declaró culpable de ocultar partes de su cuerpo. Sancho aseguró durante la vista que la muerte de Edwin Arreta se debió a un accidente. Asimismo, el joven español dijo hoy al juez que quería prescindir de los servicios del abogado de oficio Critsuzhanom, que le fue asignado el pasado 26 de octubre, cuando el acusado se personó ante el juez sin un letrado particular. Según dijo hoy el propio abogado, Sancho solicitó un nuevo representante que será también nombrado por el tribunal. El español no tenía abogado en el país donde será juzgado, donde sólo puede ser definido por uno tailandés desde el pasado 7 de septiembre, después de que el padre del acusado, el actor español Rodolfo Sancho, prescindiera de los servicios de Anancho y Pravat por discrepancias en la defensa. Rodolfo Sancho estuvo presente hoy en la vista, en la que el fiscal leyó al acusado los cargos de asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena. El joven contó hoy por primera vez con la asistencia de un intérprete del tailandés al español, tal y como solicitó el pasado 26 de octubre, cuando la vista entonces quedó aplazada hasta hoy por ese motivo. El día 27 de noviembre se celebrará una nueva vista en la que tanto la fiscalía como la defensa presentarán sus pruebas en el proceso contra el español.